Bueno, eso, cuidado con los oídos, perdón. Este, vemos que este Muzin trae al Kazuyen y lo poquito que estuve muteada, vi que se llevó la primera estrope Selenna, creo que le pese a ser un PowerDub, Selenna a este Muzin, pero no lo voy a comentar nada, vemos que le pasa un tutorial a un PowerDub, este, bueno, pues me paso a retirar, aquí lo dejo con los siguientes casters, adiós. Mil gracias. Pero bueno, tenemos este primer juego de Brackets, Selenna contra Mustaine, muchos dirían aquí que Sensei contra, contra alumno, no sé cómo se diga el término real, pero bueno, vamos a arrancar, primer juego, ¿me vas a decir primero? Bueno, creo que sí, ah, ok, primer juego, ya está Mustaine en 176 y sumando ahí, uy, 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 casi, casi se lo lleva por una nena y, uff, bueno, buena conversión de Selenna, ahí llevándose y castigándolo con un Buster World. Ambos jugadores, me encantan ese tipo de momentos en... Ash, vas a hacer por ahí, llevo por Mustaine, ¿te toca ya o te toca? No, primero va a correr la primera ronda de Winx. ¿La muestra para quién o no? Sí, ya está en el, está aquí. Pero bueno, uy, 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 ahí casi le clava ese Spike, iba a ser letal. Aquí Terry tiene todo, entonces... Bueno, algo que estaba recordando es que Mustaine ya había comentado que no le gusta jugar el Tito de Terry, esa es la razón por la que estamos viendo a su Kazooie aquí, 210 de daño no está, uff, eso le va a doler muchísimo a Selenna, que ya había aguantado y ya tenía todo ese race acumulado, pero bueno, tenemos un buen arranque por parte de Selenna, castigando rápido, ya en 72 de daño no tiene y empieza la compresión, veamos qué tanto daño le puede sumar, la suya es un personaje que de una entrada te puede borrar, eliminar, se va a hacer suficiente, tiene que ir por el eléctrico, una nada ahí, y ahí se lo lleva, ya se lo va a llevar, va rápido al baño y al oxo, va a ser tarde, ya vienen caminando, hasta una cuadra, también pasa uno, ya no se, oye, 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 no se, oye y esto no ok este aquí podemos ver unos dictos este bastante medio curioso que los están utilizando la misma skin solo por una diferencia en el logotipo de la gorra aquí 116 de daño el select ahí ese mustang con ese power dance se la anda llevando selecta ok cuidado que le quiere cazar el spike y nomás no lo caza power down 89 de daño está a porcentaje de muerte power down y no se lo lleva cuidado se leña 139 el daño cualquier cosita se nos va dash attack y se nos fue cobra kai con 107 de daño y con ese go la verdad es que la situación está pesada ahorita para ser una porque usted es un este jugador que se caracteriza bastante por sacarle provecho seco no pasaron y 30 segundos y que se lleva a la siguiente stock de este select nada ahí miramos a cobra kai cazador con 107 de daño selecta ahorita está en aprietos tiene que tener cuidado selecta en cómo va a continuar jugando power down y se lo anda llevando ahí vemos a cobra kai con 158 de daño porcentaje de muerte obvi y se nos va suficiente para llevárselo probando selecta se aventó un muy buen ron llegando por winner sabrá que creo que es la primera vez que lo hemos llegado así de fuerte y consistente y se topó al mejor terry que mejor para poder también aprender de este encuentro exactamente recordemos que también los vitos pueden ser algo extraños cada depende del jugador y también de las mecánicas de cada persona en el colo va a ser suficiente para llevarse lo lleva se lo lleva cierra ese primer game arrancando fuerte un punto estátos sólido y y y